Dímelo, dímelo, dímelo TV, mi gente, un estreno ahora mismo de quien del mismo Rich y la R aquí en el canal de Dímelo TV, Rich y la R, mi gente, si ustedes no han ido a suscribirse, a darle like, a apoyar a este artista, que además forma parte de la familia aquí en el canal de Dímelo TV, Rich y la R, con este temazo, hey, ma, todo el mundo para allá. Rich y la R. Díselo, Fiechel. Fiechel. Díselo, Fiechel. La R. Oye, a mí le voy a hablar algo, algo aquí antes de romper el coro, Richy, Richy tiene un flow, flow, flow. Richy es un cubano, mi gente, que está rompiendo la Florida, mi gente, es un artista que está durísimo en Estados Unidos y, bro, es bestial, mi hermano. Yo siempre te apoyo porque tienes un flow diferente, mi hermano. Tú te sabes fuerte del Nailo, del Nailo, como nosotros decimos vulgarmente, del cubano, mi hermano, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste de movimiento y estoy muy contento, bro, por todo el trabajo que estás haciendo porque se nota, mi hermano, se nota. Muy feliz. Tú no sabes que siempre lo hablamos, bro, es bestial. Seguimos aquí, Rich y la R. Dime a ver, creo que en mi mente se quedó en aquel motel, donde tantas veces yo te tuve, y en tantas posiciones yo te puse. Dime a ver, dime a ver, creo que en mi mente se quedó en aquel motel, donde tantas veces yo te tuve, y en tantas posiciones yo te puse. ¡Vamos! Dime, 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 si repetimos otra noche. Yo, me gusta, me gusta el cambio de cámara que estás haciendo, me gusta. De hecho, Richie, después tienes que dejarme un poco al editor aquí del video tuyo porque me gustan mucho los cambios que estás haciendo. O será el mismo Richie, porque yo lo he visto que hace cositas cada rato en las redes, explicando cómo él hace los videos. Este es Richie, así. ¡Oh, Richie! Hay que tener cuidado con Richie, que Richie en cualquier momento nos monta un canal. Ya, mi gente, no sigan más. No, es una broma, mi gente. Seguir apoyando a Richie porque está durísimo la música que está haciendo y en los videos está metiéndole duro. Yo, por la noche entera, íbamos de la cama para la banera, dándonos candela, siempre me pedías que te la echara afuera. Es impresionante, no me han podido borrarse de mi piel, desde aquellos días que pasamos en aquel motel. ¡No! ¡Hey, man! ¡Woooh! ¡Mutafá! ¡Eh, man! ¡Dime, dime, 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 dime. Y me, y me, y me Voy a tirar ahora mismo un challenge, mi gente Porque me encantaría Ustedes saben que yo siempre trato de unir al género urbano cubano Y me encantaría Por la idea que tengo aquí Tengo tres artistas ahora mismo que me encantaría Tres artistas internacionales cubanos Que están rompiendo durísimas Uno, JJ Baby en la fea Dos, Carly 13 Mi hermano, si estás viendo esta reacción De tu forma te voy a te quedar, bro Me encantaría ver un featuring este tema tuyo, bro Ahí mismo donde está Richard ahora mismo En el Mustang este, mi hermano, estuvieras rompiendo Un chanteo duro tuyo Y en la tercera persona, mi gente Y no menos importante, por supuesto que no ¡Claro que sí! En mi mismo hobby estuvieras rompiendo ahora mismo Con su flow y su locura Tres artistas, me encantaría Ver estos artistas rompiendo en este tema Aquí con Richie y la herramienta Déjenme en los comentarios si ustedes creen lo mismo que yo Por supuesto siempre vamos a estar apoyando aquí a los artistas Nobel Porque esto es lo que se trata El canal de Dima no te vi, siempre vamos a estar apoyando A un máximo poder a los nuevos artistas A veces lo hacemos Más seguido, a veces tenemos que intercalar Mi gente, porque las redes sociales es muy complicado Para mantenernos Siempre tenemos que hacer cosas también en tendencia No solo puede ser nuevos talentos Porque si no, el canal Down y al final no logramos nada Aquí la idea es seguir creciendo para seguir Apoyándolos a ustedes Aquí el canal de Dímelo TV Por supuesto, más en todo el mundo puede ir a Richie y la R Que ahora viene un tema con Carly 13 Se formó Dime, 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 dime Si repetimos que no Ey, ma, dime, dime, dime Más, dime, dime, dime Más, dime, dime, dime Si repetimos que no Ey, ma, dime a ver Creo que mi mente se quedó en aquel model Donde tantas veces yo te tuve Y en tantas posiciones yo te puse Ey, ma, dime a ver Creo que mi mente se quedó en aquel model Donde tantas veces yo te tuve Y en tantas posiciones yo te puse Ustedes saben, mi gente En qué pose también saben colocar tus prendas, mi gente La mejor joyería de todo Miami For You Design Jewelry Prendas personalizadas Oro, rubí, diamantes Lo que quieras ponerte, mi gente For You Design, te lo creas Porque tiene una joyería, doctor De excelencia, mi gente Por supuesto, vayan para allá todo el mundo For You Design Jewelry Y donde tú veas esta joyería, mi gente Son los mejores, además, si vas Y tienes un descuento siempre Por decir que vienes de parte del canal De Dímelo TV Y por supuesto, también tienen un descuento Y tienes el mejor trato Cuando tú llamas al mejor público Yo estoy de todas las familias Le dices Conocí tu servicio Por Dímelo TV Así que todo el mundo A escribirle a For You Design Y a ver, Suárez El mejor público Yo estoy de todas las familias Porque, mi gente Tiene temazo de Richie La R Hey, ma Todo el mundo apoya a Richie La R Porque está rompiendo Esta artista por todo Estados Unidos Mi gente Vamos para allá Todo el mundo a apoyarle Y por supuesto Suscríbete a alguien En el canal de Dímelo TV Para que estés atento A todas las nuevas tendencias Que tiene el género urbano Cubano Y género urbano del mundo Aquí en el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV Dale like Suscríbete Y comenta Mi gente Recuerden siempre Etiquetear la Carly13 A Ovi O a JJ Baby Te de más Ahora mismo con Richie La R El canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV Oui